Tengo una pregunta ¿Cuánto siento tu piel tan junta? ¿Verdad que hemos gozado de otra vida en el pasado? Mira, de amor Hemos muerto tantas veces Nos seguimos reencontrando Y ahora nos debemos interesar Me riego que te amó cuando eras un delfín La reina que a su rey por infiel tu sobrino Ángel esclavo que la santa inquisición Tengo por hechizar de amor tu corazón Ah, no quiero enamorarme ya Que la caída fue en paz No quiero enamorarme ya Pero no se debe de tu amor Es solo amor Lo que vienes a buscar aquí El bueno que es espiritual Es solo amor Lo que vienes a entregar aquí Miro en tus pupilas Y atravieso un espacio sin manecillas Eran otros tiempos Otro nombre y hasta creo tu sexo Vámonos a romper el círculo de este cuento Y seamos para siempre Los amantes navegando en el tiempo Y la doncella que huyó en tu corset O en la prehistoria yo Descubrí con mi piel O la sirena que un vikingo enamoró Y abandonó llorando su pecho Ah, no quiero enamorarme ya Que la caída fue en paz No quiero enamorarme ya Pero no se debe de tu amor Es solo amor Lo que vienes a buscar aquí En un plano que es espiritual Es solo amor Lo que vienes a entregar aquí Ah, no quiero enamorarme ya 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 No quiero enamorarme ya